El Tribunal Penal de Corredores realiza desde julio un juicio contra seis personas por el delito de secuestro extorsivo. El debate continuará el próximo lunes 9 de septiembre y está programado hasta finales de este mes. Supuestamente los hombres se asociaron y conformaron un grupo criminal con la intención de idear un plan con el fin de privar de libertad a dos ofendidos y exigir un pago por su liberación. Al parecer el 4 de enero de 2021 los encartados actuando en común acuerdo y previa distribución de funciones decidieron dar inicio con la ejecución de ese plan y se presentaron a un bar ubicado en Puerto Jiménez. Presuntamente los imputados mediante el engaño haciéndose creer falsamente a los agraviados que necesitaban hablar con ellos sobre negocios los trasladaron hasta un inmueble. Se presume que estos integrantes del grupo amenazaron con armas de fuego y mediante el uso de violencia física redujeron a la impotencia a los ofendidos, los amordazaron de pies y manos, les vendaron los ojos y los privaron de libertad. En apariencia también los hombres con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las exigencias amenazaron y golpearon a estas dos personas. Según los datos judiciales, la imposibilidad material de los ofendidos de cumplir con las exigencias procedieron en un segundo flanco a contactar a una madre de los agraviados, logrando apoderarse de artículos de la casa de habitación de la misma, así como de artículos de un negocio y un carro. Se presume que los hombres contactaron al hermano del otro ofendido y de igual manera le exigieron dinero y un vehículo. Presuntamente días después, los acusados transportaron y custodiaron a las víctimas desde la zona sur hasta un inmueble en San José. El 21 de enero de ese año, los hombres custodiaban a los ofendidos a bordo de un vehículo en horas de la mañana cuando fueron interceptados por oficiales de la Policía Judicial, logrando en ese momento el rescate de los mismos y la detención de estas seis personas.